A ver como hacen palmas toda la gente de Santiago y Tucumán De Salta y de Cujuy y de todo el país con amor Baila, baila esta cumbia, golpeando las palmas, moviendo la cintura Baila, este ritmo caliente, moviendo las caderas, para toda mi gente Quiero que canten conmigo, golpeando las palmas, que echará al olvido Todas las penas de amores, que alegremos juntos nuestros corazones Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar Vamos todos a gozar, las penas y el dolor tenemos que olvidar Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar Vamos todos a gozar, las penas y el dolor tenemos que olvidar Vamos todos a bailar ¡Rapagas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hey! 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 Y echar al olvido todas las penas de amores Y alegremos juntos nuestros corazones Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar ¡Hey! ¡Hey! Vamos todos a gozar, las penas y dolor, tenemos que olvidar Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar ¡Hey! ¡Hey! Vamos todos a gozar, las penas y dolor, tenemos que olvidar Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar ¡Hey! ¡Hey! Vamos todos a gozar, las penas y dolor, tenemos que olvidar Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 tucarazo Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 tucarazo ¡Hey! Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Música ¡Cube de la pura! Este tonto corazón aún no puede comprender Todo el daño que tú le has hecho Hoy sigues sin saber cuál fue la razón Porque solo se quedó Yo la amaba con pasión, le brindé todo por amor Le di mi vida, hoy me arrepiento Cuando se fue, me partió en dos Llorando penas me dejó Fui solo con mis sufrimientos Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo has engañado a mi corazón Pero sé que un día regresarás Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo has engañado a mi corazón Y goza, goza con la cumbia pura de tu bella naranja Música Este tonto corazón aún no puede comprender Todo el daño que tú le has hecho Hoy sigues sin saber cuál fue la razón Porque solo se quedó Yo la amaba con pasión, le brindé todo por amor Le di mi vida, hoy me arrepiento Cuando se fue, me partió en dos Llorando penas me dejó Fui solo con mis sufrimientos Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo has engañado a mi corazón Pero sé que un día regresarás Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo has engañado a mi corazón A mi corazón A mi corazón Y arrepentida volverás A mi corazón Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste mi herida, fuiste mi uży Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás ¡Ricos! ¡Ricos! Pastorcita, hoy muy sola llorando estás Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye amigo mío, quiero contarte esta historia que un día a mí me pasó que un día me enamoré y un día me ilusioné por culpa de un falso amor Yo le entregaba mis besos, le daba todo mi cuerpo y todo mi corazón Ella de mí se burlaba, diciendo falsas palabras, diciendo que a mí me amaba Cuántas palabras me decía, decía que me adoraba, decía que a mí me amaba Pero ella a mí me dañó, por eso quiero olvidarme de todas esas palabras, de todas esas mentiras Y un día me ilusionó, me ilusionó ¡Oh, oh, 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 oh! Así, 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 así Me contaron que te han visto Con cara de enamorada Te murmuraba lo hizo Cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte Ya no quiero ni mirarte Por las cosas que dijeron Es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres Y de amor por otro no eres Ya no quiero tu cariño Ven, cállate como un niño Tú, tú, dices que me quieres Y de amor por otro no eres Ya no quiero tu cariño Ven, cállate como un niño Esa negra no tiene nombre Me contaron que te han visto Con cara de enamorada Te murmuraba al oído Cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte Ya no quiero ni mirarte Con las cosas que dijeron Es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres Y de amor por otro no eres Ya no quiero tu cariño Ven, cállate como un niño Tú, tú, dices que me quieres Y de amor por otro no eres Ya no quiero tu cariño Ven, cállate como un niño Sabor, 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 sabor Sabor, sabor, sabor Tú, 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 dices que me quieres Y de amor por otro no eres Ya no quiero tu cariño Ven, cállate como un niño Tú, tú, dices que me quieres Y de amor por otro no eres Ya no quiero tu cariño Ven, cállate como un niño Ven, cállate como un niño Hay un tipo en mi casete Que no afloja ni un manguete Que al saludar con la mano Tan solo te da el codete Y si sale la marrete Con una chica al bailete Él se queda sentadete Por no gastarla suelete Es mi amigo el manolete Y es un kilo de amarrete Cuando come la banana La come con cascarete Es mi amigo el manolete Y es un kilo de amarrete Cuando come la banana La come con cascarete Y ululelelelelelelelelelelele ¡Yululelelelelele! Cuando entra el amarrete, al bar a tomar cafete Se disparan los mosetes, saben que no hay propinete Y si llega al cinete, a sacar un entradete El boletero a bisete, cuidado el amarrete Este tipo es meterete y es un kilo de amarrete Cuando come la banana la come con cascarete Es mi amigo el manolete y es un kilo de amarrete Cuando come la banana la come con cascarete ¡Vamos! 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 Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar Ya es la hora de pagar No sabes tu como escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar ¡Coco loco! ¡Eres tu! ¡Coco loco! ¡Te estas volviendo loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Coco loco! ¡Eres tu! ¡Coco loco! ¡Te estas volviendo loco! ¡Loco, loco, loco! ¡A bailar, bailar! ¡Rico! ¡Vamos, Cholo! Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tu como escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar ¡Coco loco! ¡Coco loco! ¡Eres tu! ¡Coco loco! ¡Te estas volviendo loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Coco loco! ¡Eres tu! ¡Coco loco! ¡Te estas volviendo loco! ¡Loco, loco, loco! Coco loco eres tú, coco loco te estás volviendo loco 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 loco, coco loco eres tú, coco loco te estás volviendo loco